bueno ram beauty tenemos otra ganada y llaman unas cuantas con seis bajas no está nada mal para ser un ocasional gamer pero creo que desbloqueó el último operador del evento de este contraataque vamos a ver si es cierto y acá está claro que sí es el último que nos faltaba que iba al evento vamos a cortar la parte